Representa gráficamente los siguientes intervalos, empecemos con paréntesis 0,7 Significa intervalo abierto de 0 a 7, así que representándolo en la recta numérica Supongamos que aquí está el 0, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos que el 7 está hasta acá Como es un intervalo abierto significa que no vamos a tomar los extremos Se representa con un círculo abierto y puedo tomar cualquier valor que esté entre 0 y 7 Excepto el 0 y el 7, es decir, cualquier valor x que sea estrictamente mayor que 0 Pero estrictamente menor que 7, ejemplo sería, puedo tomar el 1, el 2, el 4.5, el 6.99 Todos estos son valores válidos, pero no puedo tomar ni el 0 ni el 7 Siguiente ejercicio Tenemos intervalos cerrados de menos 5 medios hasta un tercio cerrado Entonces tomemos como referencia el 0 Lo ponemos aquí Y para representar menos 5 medios, existen dos maneras En forma fraccionaria o de manera decimal Manera decimal es más sencillo, pero vamos a hacerlo de manera fraccionaria Significa que cada entero se va a dividir en dos partes Pero como son negativos, vamos a empezar aquí con menos 1, menos 2 Vamos a poner que el menos 3 esté por acá Menos 3 Entonces, a cada entero se divide en 2 y tomamos 5 Significa que el primer entero negativo lo parto en 2 Llevo 2 El siguiente lo parto en 2, llevo 4 El siguiente lo parto en 2, llevo a 6 Pero necesito 5, o sea que hasta aquí Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 Tengo 5 medios negativos Por eso me moví a la izquierda Aquí está Y por otra parte, un tercio También se puede representar de manera decimal Como 0.33333 progresivo O a cada entero dividirlo en 3 partes En este caso tomo 1 Así que tomando aquí, como son positivos Sería un entero Y no vamos a llegar al 2, pero lo voy a poner Así que un entero lo divido en 3 partes iguales Tomo 1 Entonces hasta aquí llegaría Un tercio Bueno, ya los identifique Ahora, como son intervalos cerrados Voy a representarlo con una línea Voy a borrarla aquí Voy a representar con una línea Aquí Y si se toma Es decir, un círculo Hasta este Un círculo relleno Que también se toma porque es cerrado Y cualquier valor Válido entre este espacio De el límite de Menos 5 medios O menos 2.5 A un tercio Matemáticamente se dice X Puede ser Igual Que menos 5 medios O mayor O Igual Que un tercio Pero menor que él Como se puede apreciar Aquí si se puede tomar Menos 5 medios También se puede elegir También se puede elegir el 1 tercio Y cualquier valor que esté entre ellos Como puede ser el 0 El menos 1 El menos punto 5 El punto 0,1 Cualquier valor que esté Aquí Son válidos Graficar el intervalo cerrado De menos 2 A 5 abierto Entonces tomando referencia al 0 Aquí está el menos 1 Acá está el menos 2 1,2,3,4 y hasta el 5 Ok Entonces como el menos 2 es cerrado Quiere decir que si se puede tomar este número Lo relleno Y abierto sería Hasta el 5 Entonces como no puedo tomarlo Por ser intervalo abierto Lo pongo con un círculo Sin rellenar Y cualquier otro número que esté entre ellos Se puede seguir prolongando la recta numérica Si se desea Otra manera matemática de representar esto Sería cualquier valor de X Que sea igual O estrictamente mayor Que menos 2 Pero que sea Estrictamente menor Que 5 Aquí no puede ser X O el valor que se tome Igual a 5 Pero si puede ser igual al menos 2 O un valor que esté entre ellos Por ejemplo Se puede tomar El menos 2 Se puede tomar el 0 El 1.5 El 3.88 El 4.99 Y otro 9 si quieren Pero el 5 no Graficar el intervalo abierto De menos infinito A raíz cuadrada de 3 abierto El menos infinito Significa que es una cantidad sumamente grande Que nunca va a terminar Hacia el lado de los negativos Por lo tanto vamos a poner una flecha Que va hacia ese sentido Ya que no se puede encontrar en la recta numérica Tomando referencia el 0 Aquí lo pongo Vamos a ubicar Raíz cuadrada de 3 Que es 1.73 Aproximadamente Entonces aquí Si aquí está el 1 Y acá está el 2 Raíz cuadrada de 3 Más o menos está aquí Como es intervalo abierto Se pone un círculo Sin rellenar Y ya Todos los números Que quepan O que estén dentro de este espacio Es lo que representa este intervalo Gracias